En los tacos, ¿cómo se va a comprar? Tacos del Max Mucha demanda, porque hoy tenemos el taco over Miren cuánta gente tenemos Que es tortilla Tortilla de harina bien bañada Quesito bajateño Distén partido por la Lady Chandler El trompo El trompo es que se ha sacado Y un cocinito de helado Bueno, aquí vénganse Estamos en la quinceava avenida Decimoquinta, ya me corrigieron en Instagram Quiero que me chuleen después los de bistec Porque la tierra está buena ¡Orden de bistec! Y el brazo bien marca ¡No hombre! Disculpen el díceps Ya no lo voy a pagar el gym Le voy a poner a hacer tacos todo el día Entonces, hoy estamos en un programa de emprendedurismo Viendo cómo ayudar a todo el mundo Parque Alameda, los taquitos aquí A emprender y dar alternativas de formalizar los negocios Pero para que no nos la cuenten, nos venimos a hacerlos Y por eso aquí está la Lady Marianis Lord Segatari Taqueando macizo Ya se me hizo de... Ya voy a hacer Lady Bistec De pocai Lady, Lady Otra orden Másame otro bistec ¡Ah, otro ya! ¡Vamos a mandar diez maciz a mi Lady! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡Otro bistec para la señora! ¡Ya lo que sea! ¡Junta mi compadre aquí! ¡Señigo! ¡Ariannan! ¡Júnenos! Tenés el Cayetano, Mariani Salud ¿Quién más falta de tacos hogar? ¡Yo! Cuántos? Uno, dos Dos tacos hogar Se van bañados ¿Ustedes tacos do haber? Uno, dos. Yo no soy de ellos, yo vengo por tacos. ¡Tengo más clientes! ¿A quién les tienen preguntas? Bienvenidos. Entonces, dígame. ¿Qué está pasando ahí con esas personas que van y las citan para los útiles escolares? Y van las madres de familia y no les dan las tarjetas para la ayuda escolar. Nada más la fila de hockey, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo va el mensaje? Con 1.100. ¿Es por parte del peje o del gobierno o de dónde viene? Esas útiles escolares las trae aquí el gobierno del estado. El bronco. Y ha recibido muchas gracias. Mucho cuidado con el bronco porque es peligroso. Es peligroso de amar y ya lo vamos a quitar. Hay que quitarlo a la chingada. Le vamos a mochar la mano. Ah, présteme el cuchillo y ahorita se los mando. Présteme el hacha y ahorita se los mando de ellos. Bueno, otra orden. ¿Pero qué está pasando ahí, licenciado Samuel? ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién pidió 8 tacos? Me hace que me quieren ver sufrir, ¿verdad? Pero me están pidiendo, ¿viste? Sí. No, hombre. Yo de trompo. Yo de trompo. Nos falta uno de trompo. La Secretaría de Educación, que se la trajeron de Coahuila. Nadie la conoce. Puede grabar de frente. No recibe a nadie. Y andan regalando útiles, pero sin un padrón. Entonces va la gente, hace fila en el solazo. Pobrecita gente. Y luego le dicen que no. Ya estando en camión y taxis y todo. Y luego para que lo revesten y no traen recursos para el camión o el taxi. Y ahora con el programa de Lucas Obrador, en el 68 y más, 65 y más. ¿Ese peje qué anda soñando el peje? Está regalando nuestro dinero. El dinero que sale aquí en Nuevo León. ¿En aquí sí pagamos impuestos pesados? Aquí sí. ¿Termina ya en el sur? Todo es muy caro aquí. La vida en Nuevo León no es muy cara más que en otros estados. Y en el avión presidencial, ¿dónde quedó el dinero? Dijo que se fue para Estados Unidos, pero ¿dónde está el dinero? No, eso lo van a vender. Te lo van a vender. Ya se va a haber vendido a lo mejor. ¿Una de trompo? ¿Por el peje? Yo voté, pero mal la mente hice. Pero yo voté por Adrián de la García. ¿Qué falta? Un partido verde colombista. ¿Un boave? ¿A qué partido pertenece? Se mueve en el Movimiento Ciudadano. Ah, Movimiento Ciudadano, cómo no. ¿Cómo va la canción? No es como el Movimiento Naranja, pero no es el Movimiento Naranja. ¡Esa! Sí. Movimiento Naranja. No conocen al licenciado Ricardo Mata. Parece que me invitó a ese partido hasta aquí. Sí, como antes.